Bambas de calle No son detrás Me han pillado Hay un pequeño incendio Uy, todavía hecha algo de humo No lo he visto de cerca Pero Allí al reto de Montserrat se ve No se va a llegar a ver Pero Y lo deben tener muy controlado Porque esto estaba por la tarde Y ahora ya es por la noche Y estaba con un poquito más de humo que ahora O sea que tiene que ser como A veces como cuando es una empresa De algo, de química Que se queda ardiendo ahí Y no pueden apagarlo, solo controlarlo Tiene que ser algo por el estilo Ahí no hay mucho monte Tiene que ser alguna Alguna empresa O yo que sé, algo así Bueno, seguimos Hoy Vamos Venimos a rellenar expedientes Y nunca mejor dicho Y con todas las razones Haremos media horita Y ya está Justificar No saltarse al entreno No saltarse al entreno Decir que uno no se ha saltado al entreno Para quedar bien Y ya está Porque no estoy fuerte Aparte que salgo tarde Pero Pero que salga tarde Digamos No es excusa Ayer tuve Problema de estómago Me sentó mal Algo No sé el qué Pues tuve como varias horas Primero como con mucho sueño Muy pesado Muy pesado Y luego como para la digestión Comí otro poco a ver Y se me volvió a quedar como parada Me dolía aquí la zona del hígado Y al apretar así Un malestar bestial Y alrededor de las diez y media Yo calculo diez y media por ahí de la noche Empecé a encontrar el mejor Pero que tenía que estar tumbado No podía O sea que realmente hoy Estoy bien relativamente Pero no estoy en mis mejores condiciones Pero bueno Si salgo es porque estoy medio decente Pero bueno Así que nada Un poquito de montaña Que está chula así A la torrecer A la nochecer Y está chula y ya está Derecha Derecha Izquierda Derecha No me acuerdo A dónde se iba por aquí Aparte que salgo a unas casas Creo que salgo a unas casas Como un grupillo de casas Que hay por aquí Ya estoy en los grillos Están Las vistas son muy guapas Quizá para la cámara No es lo ideal Pero la verdad que para uno mismo Son momentos muy chulos del día Cuando se ve el sol Irse Te ha pensado ¿Se va por allí? No, se va por allí Si salgo a unas casillas Que hay aquí Ya se ha perdido El sol La verdad es que son momentos chulos Para salir Lo que pasa es que dura muy poquito Si durara un rato Una hora este atardecer Pero que va De golpesito hasta de noche Me voy oyendo el estómago Lo tengo No lo tengo bien Oigo los líquidos Cló, 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 cló Bueno, aprovecho Para contar la historia Que en el vídeo anterior Ya habréis visto Que no está terminado De explicar bien Porque no estaba yo Para mucho explicar Pero bueno En resumen fue que eso Me encontré un bencejito Grandecito ¿Eh? Super alas Bestía Algunas alas enormes Y nada El tío Algo le había pasado Que se había quedado así Como dentro del carril Igual que aquí Me dio el carril Y estaba como queriendo Levantar Pero no levantaba Y es porque primero Que tienen las alas Muy largas Y no pueden Desde el suelo Si no tienen un sitio Donde despegar un poquito Un poco en alto No pueden Pero no sé por qué Se había caído a ese punto Es lo raro Pero no sabemos Así que nada Estuve con un rato Probé a dejarlo en un sitio A ver Digo ahí Si él solo Y que haga su Su camino Que diga Bueno pues de aquí Ya cuando se llegue El anochecer Que estará más fresco el día Le di agua Con el soft flash Que hace como cañita Va muy bien La verdad Para darle a los pajarillos De beber Y Agua No hay isotórica Agua Que llevaba también Y Y parecía que se recuperaba Que estaba más fuertecillo Que estaba bien El tío se agarraba fuerte A mi dedo Tiene unas uñas Como unos dedos Muy cortitos Pero que agarran muy fuerte Debe ser para trepar En las Me imagino que es para trepar Por las Por los muros Por las paredes O las rocas Y agarrarse Y meterse en los hoyos O donde ellos En los agujeros O donde ellos tengan el nido Y cosas así El caso que Que bueno Que estuve mucho rato Y vi que no Se le veía como De quedarse espabilado Agarrarse a una rama Y dejarle una rama ¿Sabes? De pie Y digo bueno Luego ya cuando llegue la noche Ya volará Pero que va Se caía de esa rama O no se No se aguantaba Entonces Decidí al final Pues Volver el camino Todo el camino andando No tenía mucho hecho Bueno Como siete kilómetros y medio Más o menos Volví todo andando Para no ir dándole botes a él Llevándole en los brazos Así en las manos Y nada Lleguemos allí A casa de A casa de mi familia Allí en el Monsen De mis padres De mi padre Y allí intenté darle Un poquito más de comida Un poquito de papilla Que tenía Y llevo muchas cosas En el coche de emergencia Y le di un poquito de papilla Parece que cogí un poquito De papilla De esta de los niños pequeños Con agua Pero bueno Parecía que estaba El tío estaba fuerte Pero no No despegaba No volaba No se le veía Que tú lo dejaras Y dijera Venga vuelo No Así que nada Al final Lo metimos en el coche En una cajita Lo trajimos aquí A casa Y ya habréis visto En la última parte del vídeo Pues En un parque que hay cerca Pues allí Lo puse que Un poquito A ver si quería Echar vuelo Así un poquito En alto Y la primera vez De hecho Pero no consiguió levantar Y se volvió a quedar En el suelo Pues cayó suave Pero volvió a quedarse En el suelo Y nada Esperé otro poquito Lo volví a poner otra vez Y a la segunda Hizo así como un poquito Que parecía que caía al suelo Pero al final Levantó un poquito Ahí medio como pudo Y ya cogió Ya se largó así lejos Se notaba que iba débil Que aleteaba un poco más flojo Del lado normal Pero ya aleteó Y ya se perdió Así un poco en el horizonte Por encima de mi casa En realidad Se perdió un poco Por encima de mi casa Y ya desde tan lejos No lo veía Y realmente no sé En qué punto O sea Luego para dónde tiró Porque yo luego ya Acaba tanta distancia Ya no vi para dónde tiró Volando Pero bueno Yo espero que sí Tal como levantó vuelo Yo creo que sí Que consiguió levantar Y ya era la hora De los mosquitos Se supone que siguió Con más vencejos Y más colondrinas Que había esa hora volando Y se supone Que le habrá ido bien Y habrá Pues vuelto a seguir Pues volando Comiendo Y volviendo a No sé dónde Han ido en ellos Supongo que irán Por la noche Supongo que se pararán En los árboles Y pasan toda la noche ahí Hasta luego No sé si por la mañana Pronto vuelven a hacer Otro volar Y luego Se vuelven a quedar guardados Hasta la noche otra vez Y así supongo Hasta el atardecer Así que nada La historia fue esa Final feliz Pero siempre Estás con la duda De qué le habrá pasado ¿No? Qué le habrá pasado Si realmente luego Ha seguido todo bien Y no Pero no lo sabemos Pero bueno La historia fue así Y quería Bueno No sabía si publicarlo No publicarlo Al final lo he publicado Así siempre lo tendré ahí Porque si lo guardan En el ordenador solo Lo mismo Lo pierdo el vídeo Y así en Youtube Siempre está Ahí no lo pierdo Pues nada Nos vamos a volver Pa' casita Y ahora haremos el directo Hoy es martes Haremos el directo de siempre Y ya está Y a seguir En la vida Cada uno En lo que le toca Venga Bueno Esta es una Pequena subida Que hay La verdad es que Ha llovido bastante Desde que Más o menos Esta subida Me costaba hacerla subiendo Hasta que ahora Ya veo que la puedo manejar bien Pero hace Varios años La verdad es que No la he manejado igual Me costaba subirla corriendo Y ahora pues Es como Un trámite más Si Es así de 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 simple Y es verdad Hay gente Desde que hay gente Que ahora empieza Y dirá Hostia Que lejos se ve todo Que lejos se ve Poder hacer carreras largas O bajadas Complicadas Pero oye Cada uno a su nivel Porque yo Estoy un poco entremedia No estoy Estoy en el recorrido Y cada vez te das cuenta De que hay muchísimo más Por recorrer para adelante Que aunque haces ciertas cosillas Pero Tampoco son Ya sabéis Yo quedo Vamos a la mitad De la carrera Nunca quedo No quedo delante Pero quedo en el montón Pero bueno ¿Cómo te diría? Desde que empecé Hasta ahora Pues se ha recorrido Mucho camino Y Queda mucho por recorrer Yo creo que queda mucho por recorrer Siempre pensaba yo Pues ya estoy alto Ya no sé si avanzaré Mucho más Pero yo creo que me queda mucho por avanzar Creo que me queda bastante por avanzar todavía No sé si la edad me lo Permitirá mucho O me restará demasiado No sé si habrá un momento En el que diga Hay como un Declive ¿No? No lo sé Pero de momento Voy digamos Avanzando Mejor ¿Cómo diría? Le voy ganando a la edad Es decir Voy mejorando Más de lo que la edad Me va fastidiando No sé si me entendéis La edad me va haciendo más viejo Pero yo voy mejorando De momento le gano ¿Que gana el momento en que no le gane? Puede ser Probablemente Aunque la edad me haga ir más lento De lo que yo voy mejorando Con mis propios entrenos Posiblemente Y seguro que llega el día Que estará ahí Pero de momento Pues bueno De momento es lo que va El tema va bien de momento Así que Seguimos en ello Bueno Aquí cerramos el vídeo Creo que cortito Sigue un poco el humo todavía Y bueno Pues aquí se queda un poquito No sé si se ve mucho Pero bueno Ya casi de noche Totalmente Y ya está Allí Bueno no lo veis Allí está el tibidabo Pero no se ve Con este tipo de cámara No se ve Bueno Venga Que va muy bien a todos Buenos entrenos Buenas recuperadas De las lesiones Yo también he tenido Ahora mismo estoy bien Hay que tocar por ahí algo Aunque sea hierba De momento estoy bien Pero También las he tenido También las he tenido Bueno Queda muy bien a todos Venga Hasta otra Deu Deu Te dico Ahora mismo Hay que kayak